Mi mamá vive ahí, a mí no me da miedo ir a visitar a mi mamá. Yo soy muy distancia, soy alejada más que todo hasta de mi propio familia. ¿Por qué? Porque después vienen problemas y no. Y es mejor evitar estar bien. Yo soy sincera en decir que yo no tengo paciencia para que me anden molestando. Ese es el problema que yo tengo. Voy a ser sincera, estoy consciente de mi carácter. Que media vez a mí me dicen algo y ya me sacan calor. Entonces mejor para todo eso yo evito tener problemas. Es cierto. Eso es como les digo yo. Por eso muchas personas me dicen que yo soy una mala persona. Que comienzan a decir cosas. Pero hay personas que... Hay personas que nos han apoyado. Yo les he agradecido y estoy agradecido con ellos de corazón. Que Dios los bendiga y los siga bendiciendo. Donde ellos les quiera que estén. Y que les dé salud. Porque conmigo es rara la persona que... Va a ayudar. Va a ayudar. Y que tenga buen corazón y lo hace sin hablar y todo eso. Es cierto. Entonces amigos, pues por acá trajimos a donde tengo. A ver lo que es su pedacito, ¿verdad? Mientras pues Dios primeramente lo bendice. Vea que pues como decían. En donde todos los hermanos de él pues tienen buena casa, ¿verdad? Gracias a las personas ahí. Se les agradece todo corazón. Pero solo él es el que... Solo usted es el que ha quedado así donde tengo. Solo usted es el que ha quedado así sin casa, sin nada. Sí. No, está mi hermano. Y fin también. Ah, también, ¿verdad? Y fin. Ah, cierto. Están alquilando junto a él conmigo. Ajá. Ahí en el mismo terrenito estamos alquilando los dos. No hay dos cuartitos. Ajá. Entonces ahí estamos los dos. Alquilando. Sí, pero igual pagamos. Igual también. No hay de otra, dijo que... Y aquí ya no va a pagar. Ya aquí ya le va a servir algo para una subagua o yo no sé, ¿verdad? Necesidades siempre hay en todo momento. Hay otra opción. Yo le decía que tengo allá cerca de donde vive. Ajá. Está la otra opción. Es lo mismo, solo que ahí pues siempre con el agua pues tendrían que molestar a alguien porque directamente no hay nada ahí como para decir uno hay agua. Tendría que molestar a la peli. Ajá. Pero como diría yo, va, este... Eso ahí sí ya sería otra cosa, va, porque tendríamos que preguntarle a ella, comentarle, va, que ella lo que nos va a decir, va, que ella nos puede... ¿No va a estar apoyando con el agua? Miren, es que legalmente vivir cerca de un hermano, no es fácil. Y yo no estoy diciendo que ella sea pura lata o algo, pero siempre surge en problemas. Porque así, honestamente, yo a veces yo, acá me miran que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta vivir cerca de un hermano, así honestamente. Porque a veces he tenido muchos inconvenientes. Entonces, yo soy, así como dijo tu mujer, yo mejor me aparto de los problemas, porque yo soy otro también que se me va el zoom de la cabeza. Y un ratito a otro, uno hace tonteras y ya después se arrepiente uno, pues ya están hechas. Sí, eso es cierto, digo, pues yo como yo ya tengo tiempo de estar viviendo aquí, de conocer con la Kaylee, convivimos, pero yo nunca he tenido problemas con ella, jamás, como no, sin embargo, yo estoy, como dijo, agradecida con ella, porque ella nos... es la única, como digo yo, de la hermana de él que nos ha apoyado. Como dice ella, a veces piensan mucho porque ella tiene, ahora nosotros la buscamos, pero como dice ella, media vez yo puedo y tengo, yo no voy a dudar en apoyarlos, apoyar a mis hermanos, yo sea el que yo sea, porque a mí ella nunca, en algún principio que ella fue, como dijo, tú vayas a la aldea, desde un fin que hemos convivido, nunca fue una mala persona, ni tampoco le han estado sin buscar, ni meterse en la relación de nosotros, eso es lo que ella nunca ha hecho, pero eso como digo yo, ya tenemos varios hechos de convivir con ella, y en ese sistema nunca hemos tenido problemas, solo los malos entendidos que tuvimos allá, pero ya fue de otra manera, pero no es porque ella dijo, ella quiso venirse a meter a nuestra vida, a separarnos, no, dijo, ella nada que ver, dijo, con ella no hemos tenido problemas, ni por patojo, ni por nada, porque es una también que es tranquila, tampoco le gusta meterse en problemas de niños. Hola público bello, que tengan un maravilloso día, en esta oportunidad voy a compartirles mi opinión con relación al clip que les compartí previamente, teniendo en cuenta que fue tomado de uno de los videos compartidos en el canal Verde y Familia, en donde en la actualidad el Señor Te Tengo, pues participa, pues Verde ha sido encargado de conllevar distintos proyectos que han tenido a bien los espectadores, iniciar con algunas familias que son grabadas por Verde y su esposa, pues gracias a Dios, Verde ha sido de gran bendición para la vida del Señor Te Tengo y su familia, pues me alegra mucho que la esposa del Señor Te Tengo admita que pues tiene un carácter que no es fácil de manejar, no es fácil de comprender, también me agrada la manera en la que ella pues dice las cosas, porque no necesita disfrazar su carácter para caerle bien a todo el mundo, es verdad, ella no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, como tampoco ella no puede obligar a la gente a que la acepte, o tampoco puede permitir que la gente cambie su personalidad, porque tampoco sería lo correcto, ella sabe quién es ella como ser humano, ella conoce mejor que nadie su diario vivir, y ella tiene sus razones por los que no ha permitido que los canales existentes de dicha aldea se involucren en su vida y en su familia, obviamente el Señor Te Tengo pues de una u otra forma ha tenido que aparecer en algunos videos, porque es donde él labora y es el lugar que le permite generar un dinerito, el cual él lo utiliza para cubrir los gastos diarios de su familia, me agrada de gran manera que Verde también sea de gran bendición para esta familia, su esposa y los que le rodean, qué bueno que ellos no son egoístas, no hay nada más lindo que darle una mano a quien lo necesita, sin esperar nada a cambio, recordemos que si nosotros damos con amor el apoyo que desde lo más profundo de nuestro corazón nace, la bendición será para nuestra propia vida también, porque Dios bendice al dador alegre, Dios es fiel, Dios es amor, y en muchas ocasiones Dios nos utiliza como instrumentos para bendecir a otra persona, la señora admite que pues está agradecida también con la misma Kaylee, porque a pesar de todo Kaylee ha sido buena hermana, y ha sido ese hombro por el cual pues el Señor Te Tengo junto a su familia se han podido apoyar, es que Kaylee tiene una personalidad muy linda, ella pues gracias a esa personalidad mucha gente la admiró, yo sé que últimamente Kaylee también ha hecho cositas que no aplaude el público, pero fuera de las decisiones que está tomando como ser humano, ella ha sido admirable, porque ha apoyado a quien lo ha necesitado, no ha visto si quien necesita de ella le ha hecho mal, ella tiene compasión de su prójimo, mucha gente dice es que ella es egoísta porque no apoya a fulano, sultano o mengano, es que nosotros no vemos absolutamente nada de lo que ella hace detrás de cámaras, como ella dice, no todo lo tiene que exponer, porque como también dice aquel dicho, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, y viceversa porque quien quiere apoyar de corazón lo hace sin esperar que terceras personas se lo digan, lo hace yo y no anda por la vida reprochando lo que hizo, y Kaylee ha sido de esas personas, ha apoyado a sus hermanos y como ella misma lo ha recalcado, si les ha dado un espacio en su vivienda a sus hermanos con familia, es porque gracias a Dios ella ya tiene la bendición de un techo, algo que sus hermanos aún no tienen, y también no soy quien para venir a decirles a estas personas, que deberían de ponerse las pilas para hacerse de un terrenito, porque las posibilidades no son las mismas, entiendo que en ese lugar lo que menos existe son las oportunidades laborales, y si existen lo primordial que exigen es la juventud, y los jóvenes de hoy en día por naturaleza son irresponsables, y lamentablemente para las grandes empresas un adulto ya no es apto para los trabajos que ofrecen, por el simple hecho de que lo primordial que ven es la edad y el aspecto físico, sin comprender que las personas adultas son sabias y más responsables que un jovencito entrante a los 18 años, pero pues lamentablemente las empresas tienen reglas que es difícil comprender, pero lo único que le puedo desear a esta familia son bendiciones y más bendiciones, y que Dios los ayude, que Dios reine en la vida de ellos y en el lugar edificado, no hay nada más lindo que vivir en paz, porque pues hay niños de por medio, y los niños no merecen vivir en conflictos, los niños son una bendición, son el centro de la felicidad, si así la pareja lo ve, espero no haber ofendido a nadie con mi manera de pensar, me encantaría conocer la opinión de ustedes, y para los que quieran ir a ver el video completo, los invito que vayan y visiten el canal Verde y Familia, que es donde compartieron un par de videitos con relación al clip que les compartí previamente, nos vemos en la próxima.